Sí, en principio el domingo, como bien dijiste, el domingo a la tarde, se me da aviso de la desaparición de un menor. Empezamos con la búsqueda de paradero y rasteando también dentro de la pileta. Lamentablemente, minutos después, bomberos me informan que habían encontrado el cuerpito sin vida de este menor de 9 años, en la parte profunda de 2 metros de la pileta. Nos hacemos presentes en el lugar y pudimos constatar que no estaba en condiciones absolutamente el lugar. Estaba en el predio el presidente del club y la secretaria, quienes estaban permitiendo el ingreso de personas cuando el agua se encontraba en un estado de putrefacción, sin poder ver a través de la misma. No había guardavidas en el lugar, no había cameta visitante. Había funcionado una colonia de vacaciones del municipio, hasta hacía unos días atrás. Del municipio. Había terminado la misma. Del municipio. O sea, el municipio organizó la colonia ahí en esa pileta que no estaba en condiciones. El municipio, en realidad, está en refacción de la pileta principal del parque municipal y había hecho convenios con diferentes clubes para permitir el ingreso de los menores a estos, a intercambio que permitieran la colonia, digamos, en la refacción de las piletas, suministro de elementos para el mantenimiento del agua, profesor de educación física, bañeros y demás. Esto había terminado hace un tiempo ya y el rectorio continuó abierto, sin habilitación y, como te decía, permitiendo el ingreso de personas cuando no estaban en condiciones de así hacerlo. Claro, el agua que estaba... Tenía el agua podrida. O sea, no solamente no había guardavidas, sino que el agua no estaba en condiciones para ser utilizada. Exacto, exacto. El agua... No había guardavidas, el agua no estaba en condiciones. Estaba en marrón y ya oscuro. Pero, perdón, ¿la pileta estaba habilitada? O sea, ¿la gente la estaba usando? ¿La gente estaba usando la pileta o estaba en desuso? La estaban usando, estaban usando. Sí, exactamente. Había cinco o seis familias numerosas en el predio. No había menores, mayores, jóvenes. Estaban utilizando, indebidamente, por supuesto, sin una medida de seguridad, como es una red de contención en la parte profunda, más allá del estado del agua. Todas estas cuestiones, la falta de un guardavidas, no señalizar la parte profunda, no haber un carnet habilitante. No está habilitada la pileta, además, tampoco, para utilizarla luego de la colonia cuando ya se ha determinado. ¿Y nadie lo ve al nene que se ahoga, estando, digo, habiendo varias familias en la pileta? Nadie lo ve. De hecho, la búsqueda comienza no solo en el interior de la pileta, sino también en los alrededores. Se pudo haber bebido la autopsia roja que no tiene golpes externos, el cuerpito del nene, por lo que se descarta un golpe que haya dejado inconsciente de una caída o de un golpe contra el piso y demás. Sí se supone que, al estar en mal estado del agua, el verdín que se junta la hace más resbalosa y que este niño, que no sabía seguramente nadar adecuadamente y con esta agua turbulenta también, turbia, haya deslizado hacia la parte profunda de dos metros y no haya podido dar aviso o pedir auxilio en ese momento. Lamentablemente, sí, un trágico deceso. Como te decía, los encarados de los coches fueron procesados, imputados. Ahora le quiero preguntar con eso, pero, fiscal, siguiendo lo que usted está contando, ¿usted ya sabe si el chico sabía o no nadar? Tuve una entrevista con los padres, muy breve, por el estado de shock emocional en ese momento, al no contar con carnet habilitante, donde suele estar plasmado si el niño sabe nadar o no, esto es para aviso inclusive de la guardadía y demás. Ese dato lo voy a recabar seguramente ahora en el transcurso de la semana, cuando ya pueda entrevistarme con sus padres. Claro, o sea que a este momento usted no sabe si él sabía nadar o no, pero, digamos, viendo las condiciones de la pileta, usted entiende que pudo haber resbalado cuando intentó salir o cuando estaba agarrado del borde. Sí, o cuando la pileta se empieza a profundizar, que tiene como un deprive, como una bajada de un tobogán, digamos. Ahí te patinas, ahí te patinas y está su trabajo. Exacto, es una hipótesis que estamos manejando. Gracias.